Alrededor de 11 personas a quienes están siendo acusados de invadir terrenos en esta ciudad de San Francisco de Macorís le fue variada la medida de cohesión de prisión preventiva a una fianza en horas de la tarde del martes. El abogado Freddy Faña ofrece los detalles al respecto. La juega acaba de variar la medida de cohesión con respecto a los imputados que estaban siendo investigados con relación a la invasión de la tierra del señor Reyes García le han puesto medida económica, la visita periódica y impedimentos de acercarse a la propiedad. La garantía de 50 mil pesos a 8 de ellos y de 70 mil a 3 de ellos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!